Yeah, oh yeah, 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 oh yeah Longhead girl with Sanita, yeah She ain't got a job, but she ain't got a job Hey, DJ Blaze, producer music Oh, oh, hoy día no lo vean Yeah, 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 yeah She ain't got a job, but she ain't got a job Yeah, I don't want a little good, I want the whole thing One of one, Mike and Mary Deans on, yeah Five, six, eight, no, eat on, yeah Don't you make it, I don't make a scene on, yeah And a cup with the punk and the beat on, yeah Waking like a lake with a pop one Waking in a cup with a stack one One up top, can it stop, ah, one up top, can it stop It's like you know if it's a problem DJ Blaze, producer music DJ Blaze, producer music No me ven a rescatar No sé cómo llegué, solo desperté En un hábito sin que no era de meter Entonces me enojé, luego me gané Porque había algo para beber Una fe de buen humor me quedó parejo Encima contra mí amigos que eran de la cruz Ahí como que todo se descontroló Y termine con menos plata que diste y me robé Y ahí, seguro que no me di cuenta Y ahora como vuelvo pa' casa Solo me quedó, hago en el pocillo Es una moneda para el nacido Ahí como que te quede a mi destino Que me peñas un giro Y, yeah, yeah Apoteja de un hit, yeah Entonces todo me enrobe, yeah Que me va a decir tú, yeah, you think, yeah Waking like a lake with a pop one Waking in a cup with a stack one One up top, can it stop, ah, one up top, can it stop D-D-D-D-D-D-D-G-Place, producer music ¿No yo te lo pasare? ¡Eh, eh, eh, eh! Y el que meVE prz, ay, oh, oh Hoy te es no lo pe experiences Así que hay ahora Me gusta que no parezca Yo, yo, yo Ope y un melón Son melón, son melón Son miel, pa'o, to'rion D-D-DJ Blaze Producer Music